Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Artur Cody y hoy estamos con la beta abierta de Battlefield 1 y bueno, vamos a probar un poquito de qué va, me la mandaron, me mandaron el código, así que... por fin, por fin puedo probar un producto antes del lanzamiento, así que vamos a ver, me dejaron todos, me dejaron todos bueno, quería explicar primero en principal, no es para excusarme ni nada, pero no soy... wow, lo mejor jugando este tipo de juegos, pero vamos a ver, vamos a ver un poco, estuve jugando una que otra partida y está espectacular, el juego está espectacular, vamos, vamos que llegamos, vamos a ver si podemos recuperar este o este, lo ayudamos al compañero, compañero, si algo noté de este juego que no es como un Call of Duty en el que tenés que que vas así a lo tonto, me están poniendo... bueno, 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 me cago en cómo puedo subir acá atrás, empezar a zambear a todo el mundo, que se cruce a ver, no parece que no hay nadie por aquí qué bueno que está, o sea, el juego está espectacular, la verdad sea, aunque sea muy manco, la verdad que admito que el juego está espectacular uy, 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 uy t lateo, no ? me mató quien?, me mató? loco, que? que habilidad...? o eran dos,loco? No sé si eran dos, ¿eh? Vamos. ¿Lo puedo usar este? Sí lo puedo usar. Sí lo puedo usar. A ver. Hay que... Allá. ¡Un tiro! Se puede destruir hasta las casas. Todo. Es genial. Vamos. ¡Carguemos! ¿Puedo llevar esto? No lo puedo empujar, ¿verdad? No. Bueno, te pego un... ¡Maldito tanque! ¡Maldito tanque! ¡Maldito tanque! ¡Ojo! Se sienten disparos por aquí. Yo no quiero decir nada, pero... No maté una. No estoy matando ni una, la verdad. ¡Qué asco! ¡Qué asco de partida! ¡Qué asco! En realidad, el que da asco soy yo, pero bueno. ¿Qué va a ser? De a poco vamos a ir mejorando, ¿eh? De a poco vamos a mejorar. Por favor, quiero aparecer ya. ¡Quiero matar a uno! ¡Quiero matar a uno! ¡Mirá! Con matar cinco me conformo. ¿Maté a alguno? Sí, creo que maté a uno, la verdad. No sé cómo, pero maté a uno. A ver. Vamos a ver. Es que hay aviones, hay de todo. O sea, no sabes ni para dónde ir, ni para dónde disparar. Acá hay gente que está tirada en el piso. ¿Cómo hay de pasito eso que...? ¿Puedo levantar esto? No pasa nada igual. Está bien. Se lo dejo. Se lo dejo. Voy a ver ese tanque que me pegó un tiro a Yesin. Y le voy a tirar una bomba que se va a quedar ya loco. Se va a quedar súper loco. Se ve si voy a caer este... Ojo. A ver. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. Si hubiera estado en la guerra... Uh, puedo pegar... Uh, puedo pegar un espadazo. Genial. No entiendo nada. Estamos perdiendo el objetivo de Charlie. No veo a nadie. Uh. Vamos caballito, vamos. Vamos, vamos caballito, vamos. Hijo de mil. Sí me habrán matado a caballo, la verdad, eh. Sí me habrán pegado unos cuantos tiros con el caballo. O sea, te quedabas ya loco. Pegamos la vuelta. Ojo, ojo. No, no, no. Baja, baja. Vamos, 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 vamos. Collamos, 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 collé, caballito, collé, collé. Uno. Ah. Bueno. Maté... Maté uno más. Tengo seis muertes. Es lamentable, la verdad que es lamentable. Estamos perdiendo, estamos perdiendo este punto. Vamos. Tenemos que aparecer ahí. Seguro hay un tanque. Seguro hay un puto tanque. Ya lo vi allá. Ojo, ojo con el amigo tanque. Ojo, me están disparando, eh. Ahí está. Ahí está, ya lo vi. Qué hijo de... Pero qué hijo... Este es amigo, este es amigo, este es amigo. Nos tiró el tanque, eh. ¿Dónde está el tanque? Allá está, vallito tanque de mierda. ¡Toma! ¡Que no traba! ¡Toma! ¡Al piso, al piso, al piso! ¡Que no nos vea porque nos revienta! ¡Que no nos vea que nos revientan! Vamos. Ahí está. Malitos tanques, en serio. ¿Qué hace luchando contra un tanque? O sea, ¿qué puede hacer? Uh, puedo pillar esta, eh. Primera vez que puedo pillar una arma de estas. Si o si tengo que estar acostado, ¿verdad? Para usar esta porquería. Uh, 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 uh. Esto sí se llama poder destructivo. ¡Por Dios! Algunos de ellos ahí sí. Mirá, mirá cómo le voy a poner a este. A ver. Encima no se ve si son amigos o son compañeros. Uh, acá tengo una buena posición. ¡Ah! No le doy, eh. No le doy. Capaz que estoy haciendo el tonto acá y es un amigo mío. O sea... Es que no puede ser que haya aparecido acá un amigo mío. La verdad, lo dudo mucho. Lo dudo mucho. ¡Ahí está! Ya lo vi. No era amigo, no era amigo. Al piso. Vamos, busquemos posición favorable. Le voy a poner un tiro que va a quedar loco. Se va a quedar loco. ¿Dónde estás? No lo veo, no lo veo, no lo veo. Vamos, vamos, vamos. Ah, me lo quitó, me lo quitó. Bueno, vamos a hacer guardia aquí, eh. No me queda de otra que hace guardia, la verdad. No me queda. Oh, bueno, 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 bueno. No sabía que había tren. No sabía que había tren. Quiero pillar ese tren. ¿Cómo hago? ¿Pero cómo hago para pedir el tren? O sea... No sé qué hago. Ayándole frente a un tren, la verdad. Pero... Mientras yo esté acá, no van a poder, eh. O sí van a poder. Bueno, sí van a poder. ¿Pero cómo, cómo hace para pedir el tren? O sea... ¿Cómo, cómo peleas con un tren? ¿Cómo, cómo le doy más a un tren yo? ¿Puedo poner unas cargas explosivas o algo de eso o no? Sí, ya sé que perdimos el objetivo acá. Pero bueno, ¿qué querés que haga? ¡Toma una bomba! ¡Ay, ay, ay! Caballito! Estuvo muy cerca. Ese estuvo muy cerca. Se va, se va. Se fue, se fue. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ujo! ¡Me cae una bomba en los pies! Decí que era de nada, amigo. Pero si no... ¡Vamos! ¡Bajá esa bandera! ¡Saca esa bandera! ¡Suba, suba, suba, suba! ¡Uy! ¡Un enemigo! Este es un enemigo. ¡Genial! ¡Vamos! ¡Vamos! perdiendo los atmosos objetivos ¿Quién como un caballito así, no? ¡Vamos! 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 ¡Bájate! ¡Déjame subir acá, por favor! ¡No entro! ¡No entro! ¿Verdad? ¿No hay espacio? ¡No hay espacio! ¡Ok! ¡Nos hemos tomado objetivo! ¡Sin asco! ¿Cómo lo estoy poniendo, eh? ¿Cómo lo estoy poniendo al tren? Hijo de... ¡Hijo! ¡Se va a cagar! ¡Se va a cagar! ¡Se va a cagar! ¡Esa! ¡Le sigo dando! ¡Le sigo dando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que le seguimos dando! ¡Se va a cagar el tren! ¡Ya no le di! ¡Esa si no le dio! ¡Ah ya! ¡A ver! ¡Ahí! ¿Cómo te voy a poner, desgraciado? ¡Coma! ¡Me están dando! ¡Me están dando! ¡Me están dando! ¡¿De dónde?! ¡¿Dónde?! ¡¿De dónde?! ¡¿Dónde?! ¡¿De dónde?! ¡Un maldito avión?! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí debe haber gente! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Vamos a poner un tiro ahí! ¡Al azar! Qué bueno está esto! ¡Qué bueno que está... Esto, la verdad! ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡Esa! ¡Así que me gusta! ¡Por pícaro! ¡Muy mala leche fue ese! ¡Muy mala leche fue! Pero bueno, así es. Vamos a tocar la bocina. ¡Vamos! 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 ¡Eso! 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 ¡Así me gusta! ¡Vamos! ¡Vamos compañero! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡No quieres subir con el bueno! No importa. ¡Tengo el objetivo, George! Se bajó el amigo Se bajó el compañero Yo pensé que estaba ahí atrás Uh, no se ve nada Se está poniendo interesante Se está poniendo interesante Se está acabando Se está maldita mente acabando Vamos ganando Vamos ganando Que es lo importante Mirá, nos estamos dejando sin nada Nos queda esto Nos queda defender esto Y estamos Defender, conquistar primero Hijo de mil Va a morir este Mira Vamos, vamos, vamos No me la creo Por favor, ayudanme Alguien No me van No me van a llover Maldita sea Ay, estamos perdiendo esta ¿Cómo hago? Vamos ahí Vamos a un avión Vamos a una maldita Bueno, victoria Uh, larguísima partida La verdad Casi 28 Casi 30 Media hora la partida Bueno Personalmente Tengo un nuevo ranking Genial Maté 6 O sea Ya está Me encantó Me encantó O sea Voy a seguir jugándolo A ver si puedo mejorar un poco más Y nada Eso ha sido todo Y espero que les haya gustado Cualquieran sugerencia o comentario Ya saben abajo Porque yo soy muy nuevo En lo que son los shooters La verdad Y espero que les haya gustado Hasta la próxima Maté